Bueno, a mí la materia me encantó. A mí sí me gustó el arte principalmente de Egipto, de Roma, de Grecia, de la antigüedad. Eso a mí me encantaba muchísimo. A pesar de que no conocía tanto, el profesor me dio una idea bastante general y bastante específica. Hace muy buen trabajo en sus charlas, en todo. Cuando nos llevaba a los museos y nos contaba cada detalle, cosas que uno no sabe y no se da mucha idea más ahora que está toda la tecnología y a veces le restan importancia a estas cosas. Y es algo importante. Por ahora salimos a las calles, vamos incluso, no sé, a Constitución y podemos identificar, ah, esto es renacentista, ah, mira cómo es esto, esto me lo dijo el profe y lo comentamos con los amigos y las esculturas. Ah, mira, me acuerdo en el grupo que siempre pasaban lo que encontraban debajo del subte o si esta columna era griega y eso es bastante bueno para identificar que antes uno capaz que lo pasaba por al lado y no le daba importancia. Básicamente es eso.